Y nada, que le canta al amor, al amor en todas sus etapas, ¿no? La gente cree que el amor es un solo sentimiento y el amor tiene una cantidad de subes y bajas, de un poco de odio a veces, rabia, burla y hasta el amor más profundo y más tierno, ¿no? Pasa por muchos estados y de eso se trata mi disco. Cuando ves un hombre se esquegaste toda su billetera Lo desangras, lo desplumas y lo tiras en rincón Descarada, ajá, zorra camuflada Descarada es una canción que adoro porque me parece que es una canción muy actual y muy universal, ¿no? Hay muchas descaradas por ahí y a veces es rico también, ¿no? Como cantarle a eso y burlarse un poco de eso sin herir a nadie, ¿no? Es simplemente como una actitud en la vida Y el video lo rodamos en Buenos Aires a principios de este año El director fue Piquita Larico Y es un video súper sencillo pero muy explosivo como la canción muy rockero Es una sorpresa ¡Gracias! ¡Gracias! Me levanto a tu hermana Y le quito las bragas Las bragas es una canción muy rebelde Pero más que rebelde yo siento que es una canción como un poco de burla Y me parece que es una canción muy femenina, no feminista, sino muy femenina Narra como una mujer, ¿no? Que pasa por muchos estados y muchas inconformidades Y se burla un poco del hombre que tiene al lado, ¿no? Y he tratado de jugar mucho con eso en el disco Con la rebeldía y con el sentido del humor Me encantó el video porque era un video... Era casi un monólogo, ¿no? El director entendió perfectamente la canción Es un monólogo, una mujer mirándose al espejo Hablando de lo que no le gusta, de lo que le gusta Y en su cama, en su momento como más íntimo, ¿no? Yo sin ti no sé vivir Amor Nunca me detes, por favor Porque se me va la vida atrás de ti Yo no creo que un artista sea una sola cosa, ¿no? Ni una sola imagen, ni una sola cosa para decir ahí No